Oye, Maite, qué alegría de verdad que... Paco, te digo una cosa, odio que me hablen recién levantado. Maite, que has llevado para tres años en coma. ¡Y dale! Maite. ¿Qué pasa, Paco? La cosa se va a poner fea, fea. No, pero ¿qué es lo que ha pasado ahora? ¿Tú no te ibas a desmaquillar? ¿Qué pasa? Maite. Dime, Paco. Tienes un culo de 50 pulgadas. ¿Y tú qué sabes? ¿Me has medido? No, pero es que te pones delante de la tele y no ves una mierda. Paco. ¿Qué? ¿A ti qué te apetece hacer hoy? A mí follar. Suerte. Paco. Dime, Maite. ¿Te quieres poner las zapatillas donde andas por casa? ¿Pasó? ¿Tú no sabes que a mí me gusta andar descalzo? Pues córtate la uña, que me estás arañando todo el parqué. ¡Ay, qué calentón tengo! Maite, traigo una pastilla de viagra. Venga, vale. Paco, te la machaco. Bueno, espérate, por lo menos que me hagas esto. Paco. Maite. ¿Qué pasa, Paco? Que vengo del médico y me ha dicho que me quedan seis horas de vida nada más. Así que vámonos a la cama que nos vamos a estar a las seis horas ahí dándole que te pego haciendo el amor. Mira, yo paso que estoy cansado. ¿Cómo? Paco, tú mañana no te tienes que levantar temprano. ¿Qué pasa, Paco? Ay, Paco, cómo estoy. Dime algo que me ponga mucho. Las bragas esas que tienes de rombo, que no te las quitas en una semana. Paco. Dime, maite. ¿Qué haces con las manos en los huevos? ¿Qué hora es? La once. Pues el rasca de la once. Maite, ya estoy aquí. Joder, Paco, qué borrachera trae, ¿eh? Hay que ver, ¿eh? Como sigas así, es que vas a salvar tú solo a toda la hostelería. Paco, creo que he roto agua. Mientras no sea un cerveza. Maite. Dime, Paco. Venga, levántate y vámonos para la cama a echar un polvete que ha dicho el médico que necesita un repaso. Reposo, Paco. Me ha dicho que necesito reposo. Hola, mi maite guapa es lo que yo te quiero a ti, corazón mío. Paco, dime algo que no sepan. Aparca. Maite. Dime, Paco. A ver, tú dime a mí cómo yo a ti te puedo hacer feliz en la cama. No me despiertes. Paco, dime, maite. Hace tiempo que tú a mí ya no me buscas. No, tampoco te escondes.